No le digas a nadie que tú me quieres Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que destruir pudieran lo que hay en ti Niégalo, di que es odio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy toda mi vida por tu querer Pero, pero, niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie rompa lo que ha de ser Pero, niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie rompa tu gran amor Yo soy aquel Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor De tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Y estoy aquí Aquí para quererte Estoy aquí Aquí para adorarte Estoy aquí Aquí para decirte Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Yo soy aquel que por tenerte da la vida El que te espera El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte Estoy aquí, aquí para decirte amor, 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 amor